Oh ye, vamo' a Cartagena Viste tató' como una sirena Hey oh ye, vamo' a Cartagena Y nadamos la noche entera Oh ye, vamo'a Cartagena Viste tató' como una sirena Hey oh ye, vamo' a Cartagena Y nadamos la noche entera No hay nadie que baile mejor del baú que tú y yo Hay nadie que baile mejor del baú que tú y yo No hay nadie que baile mejor dembow que tú y yo No hay nadie que baile mejor dembow que tú y yo Oye, vamos a Cartagena Este tatu como una sirena Oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera Oye, vamos a Cartagena Este tatu como una sirena Oye, vamos a Cartagena Y nadamos la noche entera No hay nadie que baile mejor dembow que tú y yo No hay nadie que baile mejor dembow que tú y yo No hay nadie que baile mejor dembow que tú y yo No hay nadie que baile mejor dembow que tú y yo Bobby Lane Bobby Lane Bobby Lane Bobby Lane Bobby Lane